...de los 600 millones que ocurrieron en el gobierno del estado, en la administración del gobernador Miguel Barbosa. Eso no es Morena. Para nosotros es muy importante recalcar que Morena tiene un compromiso de combatir la corrupción, de impulsar la transparencia como una herramienta de combate a la corrupción. Y sobre todo, de no generar endeudamiento a las y a los ciudadanos en cualquiera de nuestras entidades, en cualquiera de nuestros municipios. Ese fue un principio con el que nos tocó a nosotros gobernar la ciudad de Puebla.